Fulanito, eres un merlucín. No quisiera. Pues opérame eso con elegancia, hombre. Cinco cuartos, todo esto dividido entre tres, es lo mismo que si lo multiplicamos por uno. Pero ese uno lo podemos escribir de forma inteligente como un tercio dividido entre un tercio. Y ahora haciendo este producto de fracciones, cinco cuartos, un tercio, tres por un tercio, zas, 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 esto es uno, fuera. Y esto es igual a cinco doceavos, lo tenemos.